Despierta Emilia Despierta Emilia, pero despierta Emilia Que la ruta con mango va a empezar y tiene que saborear Lo bueno que está en el mambo, lo bueno que está en el mambo Nicanos, calentos los cueros ya, negrona Nicanos, calentos los cueros ya Y tiene que despertar, que el mambo se va a acabar Y tiene que saborear, lo bueno que está en el mambo, lo bueno que está en el mambo ¡Díselo! Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Señora y caballero, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Ingeniero, ven acá, yo quiero huaracha, con el mambo Emilia te invito a huaracha Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Pero que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Está en el ambiente, mira Emilia, ven acá Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Ven la pata, ven la pata, ven la pata, ven la pata Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar Despierta Emilia, que el mambo se va a acabar ¡Gracias! Gracias.